Con la ausencia de Zozulia en el once, Acuña tiene muchas papeletas para salir de titular en el Carlos Tartiere. Pues la verdad, yo me veo preparado siempre, ¿no? Es el míster al final que decide si me toca estar en el once o entre el 18 o tener que darme fuera. Así que, esté donde esté, puedo intentar siempre apoyar y hacer lo mejor siempre. Aún así, el delantero es cauto y prefiere esperar a mañana para ver cuál es la decisión del técnico. Recuerda que hay más compañeros en su puesto y se acuerda de Héctor. Bueno, sí, pero bueno, también hay otros compañeros que también están bastante bien, está Ariadna que está muy bien. También está Héctor, que es un buen jugador que también lo puede hacer muy bien. Así que, creo que estamos preparados todos para que, cuando decida el míster, hacer lo mejor posible. El futbolista ha ofrecido su punto de vista de cómo puede ser el partido frente a los asturianos. Bastante complicado, teniendo en cuenta que solo han perdido un partido en el Tartiere y fue en la primera jornada frente al Rayo. Durísimo. Un partido muy, muy, muy duro, bastante igualado. Es lo que me imagino y lo que espero, que sea así y que al final de los 90 o los 25 o los 96 o lo que dure, pues, que cuando pite el árbitro que los tres puntos se vengan para acá. Aún así, Acuña no considera que sea una misión imposible sacar una victoria. Sí, sí, un estadio muy complicado, pero no imposible. Está claro que ellos en casa son muy fuertes, pero bueno, nosotros también ahora venimos de un partido que las cosas no nos salieron muy bien. Estamos con mucha rabia, con mucha gana de sacar este partido y nos vamos a ir a poder robarle a ellos los tres puntos y traernos otro para acá. Suerte ya por los tres puntos.